La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En los Estados Unidos el Apolo 11 acababa de regresar de la luna Donde Neil Armstrong había dado un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad Y el festival rockero de Woodstock con Joe Cocker, Jimi Hendrix y Santana como principales atracciones Concentraba la atención de los jóvenes En el Perú, el chino, el general Juan Velasco Alvarado Era el jefe del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas Y gozaba de su momento de mayor aceptación popular En Norteamérica entonces eran los tiempos del flower power La marihuana y el amor libre Mientras que aquí, al sur del continente En medio del sonido de las botas Las calles de Lima tenían otro aspecto Eran otros tiempos sin duda Eran también días de fútbol El fútbol de esa época no se jugaba como se juega ahora Las tácticas eran diferentes La ubicación de los hombres en el campo eran diferentes La rapidez era otra Se jugaba mucho más lento Los futbolistas eran más corpulentos La parte física estaba desarrollada de otra forma Todavía habían backs grandes Fuertes, sólidos, macizos Ahora son mucho más flacos, más magros Más atletas, se corren mucho más Ahora tú ves un partido de fútbol Y de verlo te cansa ¿Por qué? La eliminatoria para el Mundial de Fútbol de México 70 Acababa de comenzar Y el grupo 10 estaba integrado Por las selecciones de Argentina, Bolivia y Perú Para nosotros, todo comenzó el 3 de agosto del 69 en Lima Cuando vencimos 1 a 0 a Argentina El gol del triunfo lo anotó Perico León Recuerda en esa eliminatoria el golazo de acá que ante Cejas Que prácticamente resolvió el panorama, ¿no es cierto? El pase de Chumpitá, la pelota que la baja con el pecho Y el remate inatajable El segundo partido fue en La Paz ante Bolivia Pero ese día la figura de la cancha fue un venezolano Era el árbitro Se llamaba Sergio Chechelef Expulsó a dos de los nuestros Nicolás Fuentes y Ramón Miflin Y le anuló un gol legítimo a Alberto Gallardo Según él, por un fuera de juego El saque de Rubiños dio un bote Y no era Osei Porque él venía corriendo a través de la velocidad que traía la pelota Y cuando ha dado el bote Y no ha hecho más que meter el gol Y lo anuló pues Chechelef Fue injusto desde todo punto de vista Chechelef, quien actualmente vive en Caracas Y todavía se dedica al arbitraje Favoreció a los bolivianos durante todo el partido Y fue decisivo para el resultado final Bolivia 2, Perú 1 Sin embargo, los peruanos se cobraron la revancha una semana después en Lima Ese día Perú goleó 3 a 0 Después de esos resultados La clasificación se jugaría en Buenos Aires el 31 de agosto Argentina necesitaba ganar de todas maneras Para Perú, con el empate era suficiente La selección nacional llegó al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires dos días antes Estas son imágenes inéditas filmadas en películas de 16 milímetros Que América Televisión consiguió en exclusiva esta semana Aquí vemos a Teófilo Cubillas A Gualdir Pereira Didi A Orlando La Torre Y a otro gran jugador que en aquella época era estrella en el Boca Juniors Julio Meléndez Declarando ante la prensa argentina El ataque de Perú, por supuesto, es lo que más ha impresionado de este eliminatorio Y Cubillas es uno de sus valores fundamentales ¿Cree que la delantera peruana tendrá la movilidad que tuvo frente a Argentina allá en Perú? Bueno, yo creo que el desempeño de la delantera del equipo peruano va a ser tan igual como sucedió en Argentina Ya sea haciéndole frente al representativo argentino como haciéndole frente al representativo de Bolivia No creo que en ningún momento se sienta mermado el desempeño nuestro Cubillas, durante los primeros minutos del partido que Argentina jugó con Perú Usted se encontró muy libre para recibir la pelota ¿Es su característica tirarse a media agua o es un delantero pleno usted? Bueno, la verdad es que yo, digamos, no tengo puesto fijo en la delantera Ya que juego por todos los sectores del ataque del equipo peruano ¿Cree que el equipo argentino, en términos generales, es flojo futbolísticamente? Bueno, no digamos flojo, sino es un equipo técnico, un equipo dominador que, digamos, no se caracteriza por tener, digamos, jugadores individuales Sino más bien gustan hacer un juego de conjunto ¿Cree que va a ser un partido técnicamente bien jugado o que va a haber mucha fuerza, mucha brusquedad? Quizás por parte de ellos pongan fuerza, algo de brusquedad, pero nosotros sabremos comportarnos como hasta ahora lo hemos venido haciendo Muchas gracias, Cubillas ¿Usted espera del equipo argentino un esquema más ofensivo que el de los últimos partidos? Argentina ha jugado contra nosotros en Lima y ha hecho un partido muy bonito Un partido que realmente mereció a los espectadores que estuvieron presentes Y por eso no creo que acá en la cancha de boca la cosa sea adverso Perú anda bien, moralmente bien, físicamente bien Yo creo que no tengo problema, voy a salir limpio, voy a salir para ganar el partido Entonces tengo que salir naturalmente con un esquema más a gusto de estos jugadores Que vengan jugando hasta el momento, jugando un fútbol suerte, un fútbol produtivo, efectivo Buscando naturalmente un objetivo más pronto posible De la Torre, ¿cómo ve usted a la selección argentina en su fase ofensiva? Bueno, mire, por los partidos que hemos tenido la oportunidad de observar al equipo argentino Hemos visto la falta de penetración, la falta de empuje Y yo creo que eso va a contrarrestar bastante en el rendimiento contra nosotros Puesto que es un equipo que no iba al ataque, no se veía fuerza ofensiva ¿Usted qué ha recibido a sus compatriotas? ¿No los nota muy optimistas? Bueno, la verdad que sí, los noto con bastante ánimo Que han bajado de la nave, de las líneas peruanas Y yo creo que esa es una fase para domingo que estén con bastante moral Al día siguiente, la prensa argentina también cubrió las prácticas de los peruanos en la bombonera Estamos en la cancha de Boca Juniors Donde el seleccionado peruano se está entrenando para el partido del próximo domingo Que todos estamos esperando Y los peruanos se entrenan de esta manera A través de estas imágenes, nunca antes vistas en la televisión peruana Vemos a todo el plantel de jugadores nacionales Haciendo calentamiento ante la atenta mirada de la prensa argentina Los jugadores también se entretienen con la pelota ante un grupo de periodistas locales y peruanos Y finalmente, reconocen la cancha practicando tiros al arco Desde ese momento, ellos ya transmitían la gran confianza que tenían en lograr la clasificación ¿Qué opina que va a pasar el domingo? Bueno, nosotros venimos con la cancha de un triunfo y salimos a ganar Buena suerte, ojalá que sea un buen partido, pero naturalmente que ganen los argentinos Hasta luego Tío Filo Cubillas, dicen que es el hombre más importante de la delantera peruana Un saludo Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos televidentes de Canal 3 Y aquí para las preguntas que crea conveniente hacerme un amigo Cubillas, ¿es cierto que está prometido hacer dos goles el domingo? Bueno, la verdad es que no he prometido nada, quiero que todo venga por sí solo ¿Crees que se podrán hacer fácilmente? Bueno, de convertir goles no es nada difícil Por qué no decirlo, pero quizás en esta oportunidad esté anotando en la valla contraria ¿Cómo se encuentra en Buenos Aires? ¿Cómo encuentra el clima? ¿Cómo encuentra la atmósfera? Bueno, el clima no nos afecta de nada, puesto que estamos igual que en Lima, por qué no decirlo Esperamos de que continúe así hasta el día del partido Muchas gracias, Cubillas, y buena suerte Gracias Chumpitas, ¿cómo se sienten ustedes para el próximo domingo? Bueno, nosotros lo sentimos muy bien Y esperamos hacer un buen partido para así dejar una buena impresión acá en Argentina Ojalá que sea un buen partido, muchas gracias y buena suerte Bueno, será para despedirme hasta después del partido, muchas gracias Ya todo estaba listo para el decisivo encuentro ante Argentina Pero no solo los jugadores estaban optimistas, la prensa peruana también estaba entusiasmada En los titulares se leía que Perico León bombardearía a los locales Que los peruanos iban a amansar el estadio y que hasta los argentinos también temían un bombonerazo Desde el comienzo Perú demostró que esa era su tarde Jugó la pelota con tranquilidad, dominó el mediocampo No renunció a su fútbol de toque, lo que exasperaba a los argentinos Y se convirtió en el dueño de la situación El equipo peruano mandaba en la bombonera Incluso los peruanos en el primer tiempo pudimos anotar más de un gol Una oportunidad estuvo en los pies de Cubillas y otras tres en la zurda de Cachito Sinceramente no le tenía confianza a nadie esa Cachito Inclusive eso fue lo que favoreció Ya que los argentinos no conocían a Cachito Ramérez Conocían a Gallardo, conocían a Bailón, a Perico León, a Cubillas Pero no sabían que Cachito era un hombre rápido Pero no solo se trataba de velocidad También hubo algunas criolladas como cuando Pedro Perico León Se rompió el pantalón para enfriar el partido Y evitar que Argentina se fuera encima del arco peruano Como cuando Chale decidió entregarle al árbitro las botellas que caían desde la tribuna Con una jugadita de brazos dejó en ridículo a uno de sus rivales Y hubo otras de Chale Cuando se burlaba de ellos sacándoles la lengua y provocándolos verbalmente O quizás la más recordada Cuando tomó la pelota con las manos Y se la puso en la cabeza al mediocampista Rulli Eso también les demostró a los argentinos que había un equipo que les estaba jugando de igual a igual Y parece ser también que el público se exacerbó con ese gesto Los jugadores se dieron cuenta, los argentinos se dieron cuenta de que había un equipo A quien había no solamente que empatar sino ganar Y que iba a ser difícil porque estaban en su día, en su tarde Fue en el segundo tiempo que llegaron los goles A los 18 minutos Osvaldo Cachito Ramírez tomó un pase de Teófilo Cubillas Y corrió hacia el arco de Mario Agustín Cejas Ese fue el primero En aquella época, hace 30 años No existía siquiera repetición Pero hoy, a pesar de que la señal no es de las mejores Una repetición virtual Nos permite ver por dónde se le pasó la pelota a Mario Agustín Cejas El empate argentino llegó 16 minutos más tarde Lo convirtió Albrecht de penal Después de un lanzamiento algo peculiar Hoy, sin duda, ese disparo se hubiese repetido Pero las esperanzas argentinas se desvanecieron rápidamente Solo dos minutos después Cachito volvió a emudecer a todo un país La repetición virtual muestra que Cejas Arañó la posibilidad de evitar la eliminación argentina Exactamente a los 37 minutos Vamos a conseguir a los dos mayas Perú campeón Perú campeón Faltaban nueve minutos para que terminara el partido Y Perú ya estaba prácticamente clasificado Pero a los 43 llegó el gol de Rendo Que después de llevarse a más de medio equipo Entró junto con la pelota al arco peruano Haciendo renacer las esperanzas argentinas Un minuto antes del final Hubo un gol argentino que el árbitro chileno Ormazábal Anuló debido a un clarísimo fuera de juego Pero en los camerinos peruanos Orlando Latorre no sabía lo que pasaba Pero a los argentinos No solo les anulaban un gol También se les acababa el tiempo Perú jugando con 10 hombres Se ha expulsado a la torre Le está consultando su cronómetro Ya del árbitro Corre, cubillas en hoy Intento de llegar a la pelota Y terminó el partido Terminó el partido Y Perú se clasificó para la final de México Y amigos nuestros Reciban ustedes de Buenos Aires, Argentina Esta gran noticia Que llega hasta ustedes Por el periodo del fútbol en el 9 Estas fotos también son inéditas Estaban olvidadas en los archivos De la revista El Gráfico Ya que ni siquiera se mandaron a ampliar Se tomaron pocos minutos después Del pitazo final Y muestran la celebración peruana En medio de la cancha Y también la tristeza argentina En sus camerinos En medio de eso Los peruanos seguían celebrando Y recibiendo el hidalgo aplauso Del público argentino Poco después en los camerinos peruanos Cachito, ya convertido en el verdugo De la bombonera Era el más asediado por la prensa Cruzado y La Torre Jugueteaban ante las cámaras José Fernández Se cambiaba de ropa Con una sonrisa de oreja a oreja Ramón Miflin Repartía abrazos y saludos Andrés Egarra y Rafael Risco Sonreían de felicidad Y Bailón y Cachito Los más jóvenes Junto con Cubillas Se echaban a llorar Por el mismo motivo Al día siguiente Hubo caravanas de autos En diversas zonas de Lima Un recibimiento apoteósico En el aeropuerto Y hasta un miting de agradecimiento En la plaza de armas Desde entonces Todos ellos Los protagonistas del encuentro Se convirtieron en verdaderos Héroes nacionales Lo cierto es que ese partido Que marcó el inicio De la etapa más brillante De nuestro fútbol Provocó sensaciones irrepetibles Y una celebración nacional Que nunca más Fue igualada Por eso Quizás El 31 de agosto Siempre será recordada Como la fecha más gloriosa En la historia De nuestro fútbol Estas páginas corresponden A la revista argentina El Gráfico Que salió a la venta El 2 de septiembre De 1969 Solo dos días después De que la selección peruana Clasificara al Mundial De México 70 En la página 10 De esta edición En la que los periodistas Argentinos Buscan a los culpables Y lanzan duras críticas Contra su selección Una foto resalta Por sí sola Son los 11 jugadores peruanos Posando ante la prensa argentina Minutos antes De que comenzara el encuentro 30 años después ¿Qué fue de la vida De esos 11 deportistas peruanos? ¿A qué se dedican ahora? ¿Dónde viven? ¿Y qué hicieron En las últimas 3 décadas? Esta es la historia De esta foto Y de sus 11 protagonistas El primero de la fila de arriba Es Eloy Campos Marcador derecho Él nació en Lima En 1942 Le decían el doctor Porque al marcar A los delanteros Del equipo contrario Los operaba Sin anestesia Gracias a él Se inventó la frase Pasará el delantero O la pelota Pero nunca Los dos juntos Debutó profesionalmente En 1959 Con Sporting Cristal Equipo en el que jugó Durante 15 años consecutivos Y se retiró En 1974 Después fue entrenador Del Cristal Y de algunos otros clubes Como el Cienciano El Aurich El Boys Y el Minas Hasta hace medio año Trabajó para el Ministerio De la Mujer Como asesor deportivo Pero ahora Está sin empleo Actualmente vive En El Callao Tiene 57 años Cuatro hijos Y una nieta El segundo de los parados Es Rafael Risco Albán Marcador izquierdo Nació en el RIMAC El 26 de diciembre De 1945 Jugó en el Municipal Alianza Lima Arica Defensor Y diestronges De Bolivia Y se retiró En 1975 Es contador público De profesión Y en los últimos años También se dedicó A enseñarle Los secretos del fútbol A menores de edad En una academia Junto a otras figuras Aliancistas Tiene actualmente 53 años El tercero Es Luis Cruzado Sánchez Mediocampista Nació en Barrios Altos Y desde siempre Le dicen Colorado Jugó en universitario Desde 1959 Y a los 17 años Debutó con la camiseta De la selección Fue subcampeón De la Libertadores Con la U Siendo capitán Del equipo Pasó al Aurich De Chiclayo Y tras culminar Su carrera En el Ormeño De Cañete Se dedicó De lleno A la dirección técnica Dirigió a la U Al Manucci Y al San Agustín También A la selección infantil Actualmente Trabaja como Coordinador de deportes En el Banco de la Nación Pero espera volver A dirigir algún equipo Profesional Tiene 58 años Vive en la Victoria Tiene 3 hijos Y 3 nietos El cuarto De los de arriba Es Luis Rubiños Arquero Nació en el Departamento De la Libertadores De la Libertadores El 31 de diciembre De 1940 Y su apodo Era Chino Jugó en los Diablos Rojos De Chiclín En el Sporting Cristal En la U Y el Defensor Lima Se retiró A los 36 años Pero 9 años después Cuando ya tenía 45 Jugó una temporada En el San Agustín Ahora también Se dedica A la dirección técnica Ya que adiestra Las divisiones menores De la U Tiene actualmente 59 años Y es el mayor De esa generación El penúltimo De la fila Es Héctor Chumpitaz Defensa Central Nació en Cañete Y le decían El Granítico Por su fuerza física Jugó en Municipal Universitario Atlas de México Y el Sporting Cristal Se retiró En 1985 Cuando tenía 42 años Fue capitán De la selección peruana Durante 12 años Y es el jugador Que más veces Vistió la Blanquirroja Lo hizo En 150 ocasiones También fue capitán De la selección De América En 1973 Al retirarse Se dedicó A la dirección técnica Fue entrenador De la Unión Guaral El Aelu Y el Cristal Ahora tiene una escuela De fútbol A su nombre En La Molina Y fue electo Regidor De la Municipalidad De Lima Por Vamos Vecino Tiene 55 años Tres hijos Y cinco nietos El último De los parados Es Orlando La Torre Defensa Central Nació en Lima El 21 de noviembre Del 45 Y su apodo Era Chito Jugó al fútbol Hasta los 35 años Obtuvo cinco campeonatos Con Sporting Cristal Y terminó su carrera En el Aurich De Chiclayo Desde 1980 Se dedica A la dirección técnica Ha entrenado Al Aurich Municipal Boys Y otros equipos Tiene seis hijos Y tres nietos Tuvo una academia De fútbol Trabajó en la Municipalidad De Ventanilla Y actualmente Alquila algunos departamentos Que adquirió en su época Como jugador Tiene 53 años El primero De la fila De abajo Se llama Julio Bailón Aragonés Puntero derecho Nació en Nazca El 10 de diciembre Del 50 Jugó al fútbol Hasta los 34 años Tras pasar Por Alianza Lima El Fortuna Y el Hamburgo De Alemania Y el Rochester Lancer Y el Washington Diplomatic De los Estados Unidos En 1982 Volvió al Perú Y después de dirigir Al UTC De Cajamarca Y otros equipos Amateurs Se dedicó A los negocios Puso una fuente De soda Una boutique Y ahora se dedica A la venta de ropa Al por mayor Tiene 49 años Cinco hijos Y dos nietos El segundo Roberto Chale Olarte Mediocampista Nació en Lima El 24 de noviembre Del 46 Y se hizo famoso Como el niño terrible En el Perú Jugó profesionalmente En el centro yqueño Universitario Defensor Sport Boys Y Cristal También jugó En el Ecuador Y en Venezuela Al retirarse Pasó a ser entrenador De fútbol Dirigió a varios Equipos profesionales E incluso a la selección Nacional En la etapa Clasificatoria Para el Mundial De México 86 Años después Estuvo internado En una clínica De rehabilitación De adictos Al alcohol Ahora Ha vuelto a la dirección Técnica Al frente de la U Tiene 52 años Cuatro hijos Y un nieto El siguiente es Pedro Pablo León Centro delantero Nació en Linz El 29 de junio De 1943 Su apodo es Perico A los 16 años Debutó profesionalmente En el Alianza Lima Y tras una brillante carrera Y tras una brillante carrera Como goleador En el Perú A mediados de los 70 Viajó al exterior Para jugar en el Barcelona Del Ecuador Y el Galicia De Venezuela Al retirarse Viajó a los Estados Unidos Donde radica Desde 1984 Tiene 56 años Tiene 56 años Dos hijos Y trabaja en un taller De telas En New Jersey El cuarto de la fila De abajo Es Teófilo Cubillas Arizaga Delantero Nació en Puente Piedra Hace 50 años Y hasta ahora Le dicen el nene Jugué en el Alianza Lima Basilea de Suiza Oporto de Portugal Y el Strikers De Fort Lauderdale En Miami Tras una carrera brillante Como futbolista En la que logró Ubicarse como el quinto Goleador En la historia De los Mundiales Fue entrenador De la Alianza Firmó varios contratos Publicitarios Es comentarista De televisión Y dirige una clínica De fútbol Para menores En Perú Y en los Estados Unidos Actualmente sigue siendo El rostro más representativo Del fútbol peruano A nivel internacional Tiene tres hijos Y mayor de ellos También juega al fútbol Y por el Alianza Lima El último Es Osvaldo Ramírez Sandoval Puntero izquierdo Nació en El Callao El 28 de marzo De 1947 Debutó profesionalmente En 1966 Con los colores Del Sport Boys Y desde entonces Le dicen cachito A partir del 70 Después del Mundial de México Jugó en la U Equipo con el que consiguió El subcampeonato De la Libertadores Dos años más tarde Después vistió La camiseta Del Atlético Español De México Y terminó su carrera En el Sporting Pistal Se retiró del fútbol El 31 de enero Del 82 A los 34 años Después de haber logrado Convertirse Varias veces En el goleador Del campeonato Profesional peruano Fue dirigente deportivo Y actualmente A los 52 años Trabaja en el Departamento De Relaciones Públicas De una conocida cervecería Esa es la historia De esta foto La que muestra A los 11 protagonistas Hace 30 años De la más grande Hazaña futbolística De todos los tiempos La mañana del 1 de septiembre De 1969 Una melodía Semidesconocida Tomó por asalto El dial De todas las radios De cada rincón Del país De golpe Y por un momento Los pegajosos temas De la nueva ola Alguno que otro De los clásicos Boleros y valses De la época Quedaron de un lado Una nueva melodía Irrumpió violentamente En las emisoras Y no dejó de sonar Por varios días más La tonadita Era más o menos así Perú campeón Perú campeón Es el grito Que repite la afición Perú campeón Perú campeón Dicen para palpitar Mi corazón Fue en el archivo personal Que cuidadosamente Guarda Alfonso Ramón Alfaro Una especie de ordenada Y completa biblioteca musical A donde acudimos En la búsqueda De uno de los discos Más vendidos En la historia musical Del país Tengo como 700 cintas De audio Tengo más de 20 mil Grabaciones No discos Sino grabaciones Los tomo un poquito más Y por supuesto Que tengo entre todas ellas El Perú campeón Pues aquí está Hablar de un disco compacto En esa época Era todo un sacrilegio Por esos años La oferta musical Venía envuelta En los viejos Y recordados Discos de acetato Los pequeños De 45 revoluciones O los grandes Los de 33 En medio De esa jungla musical Aparenció Silenciosamente El tema Perú campeón Yo la hice Para dar Aliento A los jugadores Y justamente Cachito Ramírez Me decía Doctor Usted no se imagina Cuando escuchamos Perú campeón Es como si nos pusieran Una inyección De entusiasmo De optimismo Me decía ¿Fue difícil componerla? No En 10 minutos La hice con todos Los jugadores Yo tenía Un periódico En la mano Y entonces Ahí estaba El cuadro De la selección Entonces De ahí Justamente Saqué Los jugadores Y los Los empalmé Uno con otro El doctor Félix Figueroa Tiene 57 años Y hace 30 Un domingo Por la tarde Luego de que Perú perdiera Ante Bolivia Con la ayuda Del árbitro Sergio Chechelef Se le ocurrió El tema Perú campeón No era la primera Canción compuesta Por él Pero definitivamente Si fue la más famosa Él sabe Que no jugó Aquel partido Pero sabe también Que gracias A su ingenio Y su creatividad Su nombre Tiene un lugar En la historia Yo miré Para otros lares Pero yo creo Que mi Perú campeón Va a quedar Todavía Muchos lo van a escuchar Hay que ir A triunfar Al mundial Venceremos A todos Pero al hoy Legendario tema Le faltaba Una voz Que lo inmortalice Fue ahí Donde apareció Edi Martínez Limenísimo cantante De tantas Y muy buenas épocas Que juntos Osvaldo Campos El otro integrante Del dúo Los Haces Le dieron la forma Y fuerza Que la canción Necesitaba En ese momento Como me dijo El doctor Figueroa Mira Edi Me dijo Hemos perdido Con Bolivia Pero estos muchachos Son buenos Merecen Que se les Se les Se les dé un aliciente Y yo Ese aliciente Se lo estoy sacando A través de mi canción Y por eso Que cuando lo grabamos Lo grabamos Con mucho Le puse yo Alma, corazón y vida A esta canción ¿Fue la canción Que más éxito Le dio a Edi Martínez Y a la dupla? Si, si, si Indudablemente Fue un éxito Tan es así Que mi compañero Osvaldo Campos Y Edi Martínez Se compraron Sus casas Respectivamente Con la regalía De Perú Campeón Edi Martínez Se gana la vida Animando espectáculos Mundo al que Desde siempre Ha estado vinculado Hasta hoy Se le recuerda En México Al lado de Cantinflas Pedro Infante Sarita Montiel Lucía Méndez Angélica María Y Marco Antonio Muñiz Hoy El canto Sigue siendo parte De la vida De este intérprete De tremendo Parecido físico Con Armando Manzanero Muñeca preciosa Eres un conjunto De miel, nieve y rosa No, ese balde Acuerdo que lo cantaba mucho También cantaba Boleros Cantaba Boleros Dos almas Dos almas Que en el mundo Había unido Dios La dupla Figueroa Martínez No figura en la fotografía Del equipo En aquel célebre partido Han pasado los años Las elecciones Y otros temas musicales Pero ninguno Ha podido opacar Ni enterrar El Perú campeón Aquella dulce Y ganadora sinfonía Que remite a cada peruano A pensar en los tiempos En que éramos buenos En el fútbol Ganábamos seguido Y clasificábamos A los mundiales Con rubillos en el arco La defensa es colosal Con chárez torrando la torre Nicolás Fuentes Y chumpitas Ya de mi fin y cubillas Y el gran perico león Bailón y Alberto Gallardo Completan la selección El deportivo El deportivo ¿Ves? El cari Sí Una herida de 30 años Así es ¿Qué tal? ¿O sea que usted se acuerda De ese partido señor? Sí, sí, sí ¿Cómo lo voy a acordar? Sí Dos a dos, ¿no? Dos a dos ¿Y qué fue? ¿El que metió el gol? Dos a dos Ah Claro De la vida de 30 años A pesar de la tormenta De Santa Rosa Una verdadera tempestad Que esta semana Convirtió a Buenos Aires En una ciudad oscura Poco después del mediodía Este es un lugar Que a Osvaldo Ramírez Sandoval Le trae muy buenos recuerdos Aquí En la capital argentina Cachito convirtió En los dos goles Más importantes de su vida Aquí En la hoy remosada Cancha de Boca Juniors Clasificó al Perú Por primera vez A un mundial de fútbol Y aquí La gente El hincha Todavía lo recuerda Como el verdugo De la bombonera Por todo eso Nosotros regresamos Con él a Buenos Aires 30 años después Para recordar En el mismo escenario Y con el mismo protagonista La jornada más gloriosa De nuestro fútbol Él Lo hizo al lado De un periodista de televisión Con una pelota en la mano Y con todos sus recuerdos En el corazón Yo venía perfilado A mago irme al centro Y ahí es donde Seja me da El espacio Y por aquí Por eso la tiro yo Y digamos que la pelota Pasó de aquí Así Hizo un efecto Yo hice esto Y la pelota pasó así Se fue a meter allá Al otro lado Esta es la cancha Más mítica de la Argentina Se llama La Bombonera Y es el estadio Del club atlético Boca Juniors Es domingo por la tarde Y Boca juega Contra Chacarita Un clásico porteño Por el campeonato local Lo que seguramente Pocos hinchas recuerdan Es que aquí Hace tres décadas Un peruano Un chalaco De 22 años Enlodeció a todo el estadio A toda una nación Ese hombre Se llama Osvaldo Cachito Ramírez Y este lunes Al mediodía Al día siguiente De ese Boca Chacarita Y ya con la bombonera vacía Regresó con nosotros A la cancha En la que inmortalizó La camiseta Número 22 Yo los dos goles Los hice iniciar Nunca antes Cachito Ramírez Había hablado De esa jornada En la propia bombonera Ante una cámara De televisión Sin embargo A pesar del tiempo Transcurrido El puntero izquierdo Recuerda cada detalle De la memorable tarde Del 31 de agosto Del 69 Nosotros salimos por aquí ¿No? Y de aquí Enrumbamos al medio Y Argentina Venía atrás de nosotros Y Argentina Tenía que haber salido Entonces lógico Colocaron Por los parlantes Una música de aplausos Para que el contagio La gente fuera de igual O sea Primero los aplausos Del disco Y luego la gente Entonces la gente Comienza a aplaudir Pero cuando se da cuenta Que realmente Quien sale Es Perú Entonces la gente Se calla La gente que está En la tribuna Se calla ¿No? Pero el disco No Y mientras sacaban El disco Los aplausos seguían Entonces nosotros Si se quiere Salimos entre aplausos Entre otro Cachito Ramírez Cachito Ramírez Te digo ¿Qué número tengo en la espalda? 22 Ya dos goles En el segundo tiempo ¿No? En el campo Nosotros no hemos tenido Ningún problema Pero a Chale le tiraban Un par de pataditas De vez en cuando Y detrás de Roberto Estaba Marzolini ¿No? Y Marzolini Es un jugador alto Es rubio Y Roberto Estaba parado En la media luna Y detrás de él Marzolini Voltea Y le dice ¿Qué papacito eres? Mira lo que me pierdo Por ser hombre Entonces el otro Lógico Le mete la patada Y Roberto Le intenta Meter un cabezazo Y yo que estaba Al costado Lo que hago Es sacarlo a Roberto ¿No? Entonces Un poco que esa Fue Las pequeñas Si se quiere Trifulcas Que hubieron en el campo Sin embargo Lo que Cachito Ramírez Recuerda con total claridad Y con lujo Y detalles Son evidentemente Sus dos goles En el arco argentino Digamos Claro Este es el arco argentino Y este Yo recibo un rechazo A la mitad del campo Y la paro de pecho Bajo la pelota Amago ir hacia el centro Y me vengo Por la punta izquierda Y avanzo Avanzo unos 20 metros Y se la toco A Teófilo Cubilla Teófilo me la devuelve En parén Y Pero la devuelve Demasiado fuerte Y Gallo Que era el lateral Y que en paz descanse Quiso parar la pelota Y a la hora que la paro Se le fue un poco A la pelota Y yo que pasaba Delante de él Se la robo Y inmediatamente A esta altura De aquí Comienzo a entrar Yo en diagonal ¿No? ¿Se sentó por acá? Una vez que Claro Yo comienzo a entrar En diagonal El gol Debo haberlo hecho Un poco más adelante Todavía ¿Sí? Sí Yo calculo Que el gol Lo debo haber hecho De acá Más o menos de ahí De aquí Exacto Entonces Yo venía perfilado Amago irme al centro Y ahí es donde Ceja me da El espacio Y por aquí Por eso la tiro yo así Y digamos que la pelota Pasó de aquí Así Hizo un efecto Yo hice esto Y la pelota pasó Sino en forma recta Hacia acá Viene el rechazo De la torre Y la toma Perfumo Entonces yo sigo avanzando Y justo cuando la tiene Perfumo Quiere tirarla Al área nuestra Y Roberto levanta Chale revanta El pie Y le choca en la planta Y la pelota sale Disparada hacia mí ¿No? Pero yo recibo La pelota Sí, sí, sí Yo recibo la pelota aquí ¿No? Y Gallo estaba aquí Aquí A un par de metros míos Entonces Él Supuso que siendo zurdo Yo volteara hacia la izquierda Lo lógico era que usted se fuera Así es Pero en lugar de voltear hacia allá Yo volteé hacia allá Y comencé a avanzar en esta dirección Hacia allá O sea yéndome hacia el arco Yo seguía avanzando por este lado Y lógicamente nadie me cruzaba ¿Por qué? Porque estaban todos lejos de mí Claro ¿No? Y yo seguía avanzando Y cuando yo llegué a esta altura Aquí más o menos ¿No? Avancé un poquito más Y Cejas estaba Casi ya al borde Del área grande Ya Entonces yo lo que hice fue Con esta parte de aquí Con la parte externa Bombearle la pelota a Cejas Entonces cuando yo le sombreo la pelota Mario Agustín se da cuenta Que yo le estoy pasando la bola por encima Y da un paso atrás Y lo que hace es volar hacia atrás Y manotearla O sea cuando él hace esto Él manotea la pelota Pero volando hacia atrás Y la pelota lo único que hace es Tratar de amortiguarla Y comienza a dar bote, 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 bote Y entra al ángulo Ahora puede repetir el disparo Sí, sí Yo pateo así La pelota ya En esa dirección Sigue entrando Va a tirar tiros al arco Y... ¡Voy! Cuando la pelota venía dando botes Hacia el arco Claro Había un recojebola Que el recojebola Se agarra la cabeza Como queriendo Que la pelota no ingresara Ustedes se abrazan Si no me equivoco Se abrazan de acá Ahí, claro Claro Porque yo sigo corriendo hacia acá Y aquí nos reunimos todos Me imagino que en ese momento El sentimiento de ese es indescriptible Sí Esos son cosas Es que esas son las cosas Que uno no puede escribir Con palabras Yo me puedo ir al grado Más superlativo ¿No? Decir, mira Sentí una alegría inmensa Que no la debo sentir En este momento Por más que esté Recordando Treinta años después Y en el mismo lugar ¿No? Me es difícil Me es difícil Porque lo que yo pueda encontrar En el grado más superlativo No alcanza realmente A lo que uno vivió Y cuando termine el partido Con mayor razón Porque es una clasificación Este, es un premio Un sacrificio enorme De muchos Pero Cachito Ramírez No solo se reencontró Con sus recuerdos También volvió a abrazarse Treinta años después Tal como lo hicieron Inmediatamente después del partido Con Mario Agustín Cejas El arquero argentino Que no pudo evitar Los goles Del verdugo El encuentro se produjo En un café Ubicado en el cruce De las calles Puyredón y Santa Fe En pleno centro De Buenos Aires Ahí estaban ellos dos Los dos protagonistas De aquel partido memorable Dos amigos de hoy Que ayer estuvieron Frente a frente Jugándosela Por su país Yo siempre te Supe Supe diferenciar Cuando se pierde bien O cuando se pierde mal Nosotros ahí perdimos muy bien El equipo de Perú Ese fue fantástico Y tuvo la mala suerte En el mundial De encontrarse con Brasil Ese Brasil del 70 Y los dejó afuera Pero si no hubiese llegado A jugar a la final Juan fenómeno Tenía un montón De jugadores bárbaros Así que Perdimos bien Como consecuencia De que el otro equipo Era mejor Y punto Yo he estado revisando Los gráficos De aquella época Yo en esa época Tenía solo 6 años Y me parece Que usted fue uno De los mejores de la cancha O estoy equivocado No, así fue No lo quise decir Porque Yo Que lo diga Yo lo voy a decir Si nosotros No goleamos Ese partido Fue gracias A Mario Agustín Y no es porque Él esté presente Siempre lo he dicho Yo recuerdo Que ahorita Había un montón De situaciones Pero claro No de esa Que uno se tira Si no casi mano a mano No definiendo Él o yo Dicen que como Argentina quedó eliminada En la bombonera Nunca más usaron Ese estadio Para los inminatorios Es que no se usaba Se usó porque Pensaban que Con la presión De la gente Que es más cerquita Del estadio Y todo Los contrarios Se iban a Achicar Pero yo lo vi A través de jugar Muchos años También en buenos equipos Pero en santo Nadie Quien sabe jugar No se asusta Aunque lo pongan Sin alambrado olímpico Yo le decía Tras una larga charla Y varias tazas de café De por medio Ambos se despidieron María Agustín Cejas Partió rumbo a la sede Del Racing Club Donde actualmente Trabaja Y Cachito volvió Al Perú Unas horas después Trayendo consigo Todos sus recuerdos Y dejando atrás A la bombonera Mudo testigo De lo que ocurrió Aquella tarde La que el número 22 De la selección peruana No podrá olvidar jamás Se acaba llevando El balón Para colocarlo En el círculo central Aquella tarde Del 31 de agosto De 1969 La bombonera Lucía Completamente abarrotada Casi 60 mil personas Se habían acercado Hasta el estadio De La Boca Para presenciar El final De la eliminatoria Como no podían faltar Cientos de hinchas peruanos Que habían llegado Desde Lima Para presenciar El partido Se hallaban apostados En su gran mayoría En la tribuna de Oriente Nosotros escogimos A tres de ellos Para saber Y recordar 30 años después Qué sintieron Esa tarde Cómo vivieron El partido Y qué fue lo que Más los impactó Jorge Arriola Es un hombre Que casi no necesita Presentación Pues desde siempre Ha estado ligado Al deporte Y hoy Luego de haber Transcurrido Tres décadas El Chupo Guarda celosamente El mejor tesoro De esa mítica tarde La pelota La misma que gentilmente Fue cedida Para la presentación De este programa especial Y esta pelota Me la llevó Hace tres años Tres meses Osvaldo Ramírez Nosotros trabajamos juntos En Bacos Y llegó a mi oficina Y me dijo Le traigo Un recuerdo Esta es la pelota Del año 69 ¿No es cierto? Y él me la llevó Y él la ha conservado Y yo le tengo que creer Que es la pelota Del 69 Jorge Arriola Comenzó a acompañar A las elecciones nacionales Desde 1958 Por lo que en el 69 Su presencia En la bombonera Estaba descontada Me acuerdo Me acuerdo Cuando llegamos Al aeropuerto En APSA Que era la línea De esa época Bajamos Todos juntos Por la escalinata Del avión Y ya en el aeropuerto En Ezeiza Cantamos el himno nacional ¿Sufriste mucho Durante el partido O lo viste tranquilo? Bueno Lo vi Tranquilo Entusiasmado Esperanzado ¿Gritaste mucho Los goles de Cachito? Y grité Lo que falló Porque todos Todos se acuerdan De los goles Que metió Cachito Pero también tuvo Dos o tres Que falló ¿Te insultaron Tal vez los argentinos? No Porque la zona Donde estábamos nosotros Era una zona Pues preferencial Era muy tranquila Tan es así Que cuando hemos salido Del estadio Nos hemos ido Al hotel Y nos encontramos Con la sorpresa Que nos dijeron Que hay un grupo De hinchas peruanos Que han venido A ver el partido Y que han sido agredidos Faltando poco Para una determinada esquina Después de caminar Algunas cuadras Una turba De muchachos Hombres Nos Nos atacó Con cadenas Palos Piedras Empezaron a zumbar Piedras Y todos corrimos Nos asustamos mucho Me tropecé Con uno de ellos Que lo llevaba yo Por la espalda Así Corriendo Lo cogí Y se cayó Me caí encima de él Y ahí se dieron cuenta Que Que no era del grupo De ellos Obviamente tenía otra vestidura Porque eran Bastante desarrapados Los que corrían Detrás de nosotros Y recibí Todos los golpes Que debía haber recibido En esta vida Las piernas No podía caminar Golpes en general Aparte Lo más grave Fue lo de las costillas Que no podía respirar Porque me dolía Hasta el alma Ángel Arata Es otro de los peruanos Que jamás olvidará Aquel día Pues la felicidad Por la clasificación Se vio empañada Por un episodio Triste e imborrable Estando en el estadio Nos tiraban bolsas Con todo lo que Te puedas imaginar También nos tiraban monedas Creo que Estaba muy devaluada En ese tiempo La moneda argentina No es como ahora Y nos tiraban monedas Que zumbaban Y dolía mucho ¿Se acuerdan Que le dan los argentinos A ustedes? Te lo digo Bueno, lo más suave Decían Perú campeón Y nos asombró Perú campeón Perú campeón Será en bolitas O en ping pong Así lo decían Peruanos Argentina Te saluda La puta que te parió En 1969 Alberto Vega Tenía 29 años Era dueño De una agencia De viajes Que llevó A más de 80 personas A ese partido Y recuerda Con exactitud Algunas vivencias De esa tarde Caminamos tranquilos Hasta nuestros asientos Y lógicamente Ya comenzó Los insultos De los argentinos Que estaban Tras nuestro Delante de nuestro ¿No? Y comenzaron Después de los Después del primer gol Comenzaron a llover Los pesos argentinos Que tiraban De todos lados ¿Les tiraban a ustedes O tiraban a la calle? No, 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 no Tiraban a nosotros Pero ahí tuvimos Todo el tiempo Los 90 minutos Ahí Alentando a nuestro equipo ¿Cómo fue la salida Del estadio Una vez que terminó El partido? ¿Cómo fue? No, sí, sí Los ómnibus Que tenían Los peruanos Estaban con la luna Rotas O sea El ómnibus Que me tocó A mí Por lo menos Estaba No estaba No estaba Con los parabrisas Rotos Pero los otros Ómnibus De las otras agencias O de otras personas Estaban así Rotos Porque el público Se portó mal Se portó mal Y esto que habíamos Empatado Si ganamos Nos matan Tan solo Un puñado De sufridos Hinchas peruanos Atesoran El mejor Recuerdo De nuestro fútbol La desazón De los 60 mil Hinchas argentinos Jamás Podrá superar La alegría De quienes tuvieron El privilegio De asistir A un partido Inolvidable ¿Qué tipo De jugador Era Perico León? Yo fui un jugador Más No fuiste Un jugador Más No seas No es Gracias Fue un complemento De los grandes jugadores Como Chumpi Como Roberto Chale Como El Cabezón Como Cruzado Tantos crás Hermano lindo Que te contagiaba Perico cuando se retiró Del fútbol Sabía que ganarse la vida En el otro campo laboral Era tan duro No sabía La verdad que no Porque Todo el tiempo Jugando al fútbol Cosa que Aparte de un trabajo Me gustaba lo que hacía Pero ahora Es muy diferente Muy distinto Muy distinto Se tiene que sudar bastante ¿Cuánto tiempo Más tardará Para que los peruanos Detengamos en Lima? Yo creo que pronto Pronto porque Mi deseo es Ir al Perú Soy peruano Nací en Perú Añoro Perú Y Vamos a ver qué pasa El tiempo lo dirá Para él ha pasado Tan rápido el tiempo Que parece fue ayer Cuando empezó Este largo peregrinaje Jamás pensó Que aquella vez Que salió del país Sería la última Jamás se imaginó Que pasaría Casi 25 años Viviendo fuera del Perú Lejos de su familia Sus amigos Sus afectos Jamás creyó Que el fútbol No duraba para siempre Si acaso algo dura Para siempre Y que había que ganarse La vida de otra manera Ya no más Pateando una pelota Como a lo largo De su brillante Época como futbolista ¿Por cuántos oficios Ha pasado Perico León Acá en Estados Unidos? Por varios Por varios Porque el trabajar Identifica a la persona Si hay que Descargar caja Hasta operar Una máquina Trabajo es trabajo Yo creo que sí Es lo más lindo Que puede haber La semana pasada Nosotros viajamos Hasta New Jersey Estados Unidos Para encontrarnos Con Pedro Pablo León García El ex gran futbolista De Alianza Lima Y las selecciones peruanas Hoy con 56 años de edad A poco más de media hora Del aeropuerto de Newark Tomando la ruta 46 Llegamos al condado De Patterson Donde se halla La factoría textil Donde él trabaja Allí lo encontramos Rodeado de ensordecedoras máquinas Pero sobre todo De un profundo Y sincero calor humano Que sus compañeros de trabajo En su gran mayoría Compatriotas Le suelen regalar A cada instante Allá Y con ellos El popular Y querido Perico León Pasa las horas Y los días Escondiendo tal vez La idea De un pronto retorno Después del Mundial de México 70 Perico fue vendido Al Barcelona de Guayaquil Luego pasó al Galicia De Venezuela Y a los 33 años Le dijo adiós al fútbol De un momento a otro Pedro Pablo León Se quedó sin trabajo Y sin saber Qué hacer Por dónde empezar Se preguntó Más de una vez Entonces la vida Su vida Empezó nuevamente De cero Desde abajo Empiezas a trabajar En Venezuela En una fábrica De un señor Onésimo López Lavando rayadores De carro Con ácido Se fue Y mi primer trabajo La primera gota Que me cayó El zapato Me rompió la media Pero ese era mi trabajo ¿Fue difícil Perico Aceptar ese cambio De haber sido un futbolista A empezar a trabajar En un oficio Muy distinto? Imagínate Bastante difícil Todo el tiempo Jugando al fútbol Hacía las cosas Que yo sabía hacer Alguna cosa que Tenía que aprenderla Y me costó Trabajó en varios oficios A lo largo de sus 11 años De autoexilio venezolano Hasta que un día Dijo basta Corrí el año 1984 Y quería probar El sueño americano Primero se fue para Houston Luego se mudó a Los Ángeles Y finalmente Se instaló en New Jersey Ahora vive en una casa En el condado de Garfield Junto a su esposa Y sus dos hijas Es mi esposa Mi hija la mayor ¿Cómo se llama? Claudia Paola Es mi cuñada Después se va Ablú Martínez Esta es mi hija la segunda Gina Patricia Tu esposa se llama Dora, ¿no? Dora, sí ¿Cuántos años He casado con Dora Perico? 23 ¿Otra vida? La adoro La adoro La adoro He logrado Que mi hija Sea una profesional Y eso es lo que uno Quiere para sus hijos Tanto Es la satisfacción personal Efectivamente Acostumbrado plenamente A la vida en New Jersey Perico está siempre Al tanto De las novedades De nuestro país Por el permanente contacto Que mantiene Con su compadre Teófilo Cubillas Y con Jorge Arriola Y si se trata De afectos gastronómicos No tiene problemas Porque en Patterson Las tiendas Con productos peruanos Son moneda corriente ¿Te acostumbrás A vivir en Estados Unidos A estar lejos De tus afectos De la gente En el Perú Los primeros años No, cuesta Siempre añora Se extraña La familia A los amigos Al barrio Pero Paulatinamente Va pasando el tiempo Y te vas adaptando Un día De hace cinco años Perico León Se quedó sin trabajo Entonces decidió Acercarse A Claudio Parraguirre Empresario chileno Propietario De una factoría textil Para pedirle Un lugar en la empresa Donde además Trabajan otros peruanos Como Víctor Hurtado Hugo Gastulo Y Juan Letrani Parraguirre Conocedor del exitoso Pasado de Perico No dudó un instante Y le dio el empleo ¿Qué siente usted Al tener como empleado Una gloria El deporte peruano Como Pedro Pablo Perico León Para mí es un orgullo Sinceramente Porque cuando siempre Estoy en la calle Perico trabaja contigo Oh sí Perico Entonces ya para mí Es un orgullo ¿Qué tipo de persona Es él? Buena persona Excelente Como persona excelente Como amigo Muy bien De él no tengo nada Que decir Todos los días Todos los días Está en sus horas Nunca falta El trabajo Siempre Para mí eso es importante Lo quiero mucho Claudio Me siento cómodo En decirlo Porque me dio la mano Cuando más necesitaba A sólo 15 minutos De su casa En el número 555E De la calle 31 En Patterson Se halla la empresa Coral Dying and Finishing Corporation Compañía donde Perico Trabaja como operario De máquinas Que realizan el proceso De teñido de telas Para luego ser distribuidas Dentro y fuera De los Estados Unidos La rutina mía Es venir a las 6 de la mañana Prender la máquina A las 7 Trabajar hasta las 3 O hasta las 11 de la noche Cuando hay Overtay Y igual El día siguiente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Es una costumbre ¿Acostumbrado ya a esto? Acostumbrado Y también Me siento como si fuera Mi casa Unos compañeros Extraordinarios Un grupo de chilenos Peruanos Y volados Con todo el mundo Me llevo bien Adiós, gracias Nombreme a algunos jugadores De antes De más o menos De tu época De Lancia Lima Pintín Segarra Bailón Teoflo Cubillas Babalú Martínez Y acerca de tu persona El mejor número 9 del mundo Si tú lo dices Así será, papá Si tú lo dices Así será Me alegra trabajar contigo, Pedro Se lee fuerte Se come bastante Hay que tener mucha fuerza Para cargar los La tela, ¿no? Más que todo Un poquito de maña Y acostumbre Entonces ya se te hace Un poquito fácil Los primeros días Sí me costaba Tú sabes que toda la vida Juega el full Entonces para trabajar Costó, costó, costó Hombre tímido Si los hay A Perico le cuesta Demasiado esconder Sus emociones Por eso la alegría En su rostro Al ver los regalos Que algunos de sus amigos Le habían enviado Desde Lima Póntala, póntale Póntale Póntela, Pedro Póntala, Pedro Póntela, Pedro Póntala Póntala, Pedro Póntala Ahí se tiene Póntala, Celeste Con이� Jeep Póntala ¿Qué número tienes? ¿Qué número tienes? ¿Qué número tienes? 9, 9 Ahí está Vale Perfecto Gracias, gracias Muchas gracias. Hablar de Perico León es hablar de la generación del 69, aquel maravilloso equipo que nos llevó a México 70, que jugaba un fútbol alegre y vistoso y que se metió en el corazón de todos los peruanos. Y si bien Perú contaba con grandes jugadores, si no hubiera sido por aquel memorable gol de Perico Argentina en Lima, la clasificación al Mundial se hubiera tornado más complicada de lo que en realidad fue. Treinta años después, Perico recrea casi con exactitud aquella jugada, aquel gol, aquellos tiempos. Tiene la jugada entre Oriente y Norte, sale Nico, se la da Chumpi, Chumpi amaga uno, dos, yo le pongo el grito, le digo, ¡ya! Entonces Chumpi levantó la cabeza y me la pone en el pecho con una precisión extraordinaria, estaba en medio de Basile, Marzolini, Basile, Marzolini, perfumo, y salía ceja, entonces lo único que me quedó, matarla con el pecho, la pelota, y hacerle sombrerito. Y no entraba, entonces yo leí, soplaba, entra, 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 se demoraba una eternidad hasta que entró la pelota, imagínate, el grito del estadio, fue una cosa, pero impresionante. ¿Fue el más importante de tu carrera en la selección? Sí, sí. Era un equipo que yo creo que vino de otro planeta, porque todos eran jugadores fuera de serie, una hermandad, un respeto, una ayuda, que ahora no la veo, una ayuda total, Chumpi atrás guapiando, Chito guapiando, José Fernández, y yo adelante, y el nene, era una cosa, pero fantástica, hermano. Pero si el episodio de la bombonera es para los peruanos la más grande hazaña de nuestro fútbol, esto se debe, en forma casi exclusiva, a tres puntuales circunstancias del partido. Los goles de Cachito, la personalidad y picardía de Roberto Chale, y la criollada de Perico para romperse el short y enfriar el partido. Te puedo decir que fue una luz que se le prende a uno, de ver la impotencia en ese momento, unos tres, cuatro, cinco minutos, que se venían encima, 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 entonces lo que atiné fue romperme el short. ¿Cómo te lo rompiste, por ejemplo? Bueno, en una forma, abrí tanto la pierna, miré que no me vean nadie, y me jalé la parte de abajo. Entonces quedó como una falda, de lo cual el refe me decía que yo avance, me levanté la falda, el calzoncillo, entonces teníamos una truza azul abajo, era un supensor, y la gente pensaba que era... Que estabas desnudo. Que estabas desnudo. Era por mi color. Bueno, entonces los argentinos gritaban, y ahí valió para que Gualdir diría entre y dé unas indicaciones precisas, y el partido se empató, gracias a Cayito Ramírez, a la fuerza de todos los otros, a la voluntad de cada uno, y al deseo de dejar al Perú siempre, 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 siempre en alto. ¿Qué extraña Perico León de su época como jugador? Aquellos momentos, cuando estaba en el entrenamiento, con una broma, con los jugadores, con mis compañeros, todo se extraña, todo se extraña. ¿Perico León fue un gran jugador? Para el público, para los hinchas, que tuvieron la suerte de verme, dicen que yo fui uno de los mejores jugadores, me considero uno más. ¿Qué siente Perico al tener nuevamente puesta la blanquirroja? Imagínate, quisiera tener 15 años, como te digo, 18 años, y salir al campo de nuevo, por el túnel del Estadio Nacional, y mostrarle al público cómo es el fútbol. ¿Cuándo salía Perico León, jugando por la selección peruana con esa camiseta, con ganas de qué salía? De hacer todas las cosas bien, de triunfar, de ganar, de gritar, de saltar, de todo, hermano. Perico nació un 29 de junio de 1943, día de San Pedro y San Pablo. De aquella fecha heredó el nombre, que poco tiempo después, pasaría a segundo plano. A la distancia, Perico recuerda con nostalgia, aquella infancia en la humilde casita del barrio de Garcilaso, en Lima. Vivíamos en un callejóncito, los hermanos, pero muy felices, sumamente felices. A veces había para comer un seco, a veces había para comer un plato de frijoles, o un huevo frito con arroz, pero sumamente felices, contentos, contentos. ¿Cuántos hermanos eran Perico? Éramos 13, ahora quedamos 7. ¿Ahí aprendiste a jugar? En la calle, viendo a mis hermanos, viendo a los, a mis amigos, aprendí a jugar. ¿Descalzo tal vez? Siempre, porque no tenía para poner un zapato de fulgo, pero sin zapato se juega mejor, no había ningún problema. Ahí empieza a curtir la suela ya. Efectivamente, y a romperse las uñas, el dedo gordo. ¿Siempre te gustó el arco, siempre te gustó ser delantero? Siempre, siempre, maestro. Donde quema la papa, ahí estoy yo. Llegó a la Alianza Lima cuando tenía 8 años, y a los 15, ya estaba debutando en primera. Fue 3 veces campeón con el equipo de la victoria, y se dio el lujo de integrar la delantera junto a Julio Bailón, Pitín Segarra, Teófilo Cubillas y Babalú Martínez. ¿Quién le puso a Pedro Pablo León la chapa de Perico? El señor Alfonso Sonza Ferreira, mi hijo escoge. Había una canción muy conocida, Chibirico, no sé si tú recuerdas, Chibirico, Chibirico, entonces mi hijo escoge, Chibirico y Perico, porque yo bailaba mucho, entonces le dije Perico, desde hoy día mi hijo va a ser Perico, y que que un Perico, 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 hasta que me muera. ¿Alianza es el amor de tu vida? Aparte de mi familia, sí. Primero mi familia, después Alianza. ¿Algún día volverá Perico León a entrar al estadio de Matute? Quisiera, no me hagas esa pregunta, porque creo que estoy soñando. Hola Perico, oye, ¿qué va a estar soñando? Tipo humilde y sencillo este Perico León, tipo, además, bonachón, nostálgico, soñador, afectuoso. ¿Y qué juegas tú? Dolantero. ¿Dolantero? ¿Te gusta hacer goles? ¿Como quién quieres ser? Como Pelé. Como Pelé. Caramba. No lo dice abiertamente, pero sueña con que aparezca alguna oferta de trabajo desde Lima para poder instalarse definitivamente en el Perú, lugar donde está su gente y donde está él en cada corazón del hincha de fútbol que sigue preguntándose qué será de la vida de Perico León. Ok, bye, suerte. Bye, bye, bye. Chao, chao, chao. ¿Te gustaría trabajar en el fútbol, estar ligado al fútbol, sea acá o sea en Lima? Es mi meta. Dios quiera que todo se llegue a capitalizar porque Perico León creo que va a morir en un campo deportivo. Parece que fue ayer cuando Perico salió del país, pero han transcurrido 25 largos años y sabe alguien cuántos más pasarán para que este hombre vuelva al Perú. El ídolo de toda una generación vive lejos porque, lamentablemente, acá no sabemos cómo tratar a los tipos que nos regalaron alegrías y buenos momentos. ¿Cuándo piensas regresar a Lima? Créeme que yo estoy ansioso de ir. Hace mucho tiempo que no voy, quiero ver a mi familia, la familia de mi esposa, a mis amigos, a mis excompañeros. Tú sabes que recordar cosa linda es vivir. Entonces, quisiera recordar aquel momento que tuve con Pitín, con Bailón, con el Nene, con Sotil, con tantos jugadores crack que tuvo el fútbol peruano desde ese entonces y ahora, a la actualidad, ¿no? Como Solano, tantos jugadores buenos que tiene el Perú. Entonces, delictar en un momento viendo un partido de fútbol en el estadio de Alianza Lima o en el José Díaz. Hoy, a Perico no le queda otra cosa que pensar en que la vuelta está próxima. ¿Acaso una suave manera de bajar la tristeza y aminorar el dolor que le produce la terrible incertidumbre de no tener fecha de retorno? Por ahora, solo le vamos a decir un hasta pronto, Perico. Es un partido clásico, es un partido que no va a pasar de moda, es que dejamos de ser el perano oprimido. Sí, 30 años y este, se nos pasó toda una vida, ¿no? Toda una vida. Sí, se llama Roberto Chale Olarte y ya tiene 52 años de edad, pero para todos los hinchas del fútbol siempre será el niño terrible, aquel joven irreverente que hace 30 años en la achoradísima cancha de Boca Juniors en la misma bombonera trató de igual a igual a los argentinos con los que nos jugábamos la clasificación al Mundial de México 70. A ellos los encaró durante todo el partido, los provocó verbalmente cada cinco minutos y hasta les golpeó la cabeza con la pelota alguna vez para exasperarlos. Se trataba solo de unos cuantos gestos, es cierto, pero eran gestos y actitudes que demostraban la inmensa personalidad de este mediocampista y que transmitían al resto del equipo la confianza necesaria para lograr esa verdadera hazaña deportiva. Había que jugar pisando la pelota, haciendo guacha, triangulando, haciendo paredes, que no se vaya la pelota muy bien, controlando el balón, de tal manera exasperar al rival que está apurado. otra botella dentro de la cancha. Otra botella más. No se puede conseguir. ¿Cómo puede ocurrir esto? La botella la saca de la parte para mayor naturalidad. Yo crecí en Magdalena, estudié en el colegio La Huaca, que era una cosa importante en el barrio, y ahí destacaba cuando soltaban una pelota. Entonces, nació una habilidad conmigo diferente a los demás. no tenía la habilidad. Y atrás de La Huaca había un pampón donde poníamos dos piedras acá, dos piedras acá, y hacíamos la educación física. Un bando para acá, otro bando para acá. Y recuerdo que metía goles bonitos. Entonces, significaba que mi camino por ahí podía ser... Por ahí podía funcionar. Por ahí podía funcionar. No tenía más de 13 años y ya se había formado un pequeño clan de estrellas del fútbol alrededor suyo. Pasamos en grupo, me acuerdo, con mi compadre Miflin, Bailetti, mi hermano Juan, mi hermano Guillermo. Compañeros de barrio. Claro, un grupazo, el surdo Paredes, el chino Conorón, Coito, su hermano. Y así un montón de gente, los Reiter, que jugábamos bien, jugábamos, y éramos empedernidos jugadores de todo el día. Y eso era en el oratorio y en la noche teníamos el parque principal. El parque principal era una rotonda y como rotonda en alto tenía dos entradas, entonces eran los arcos. Claro. Y se jugaban unos campeonatos pero de muerte. Pero en ese tiempo los patrulleros nos correteaban por jugar pelota. Cuatro patrulleros a las once y media de la noche y se daba fin al día. Claro. Se da. Ese era el pitazo final. Ese era el pitazo final. Poco a poco llegó la hora de enfrentar otros retos como el de jugar al fútbol profesionalmente. Así llegó la camiseta del centro iqueño, la de la U y los partidos oficiales contra rivales de mayor magnitud, más experimentados, más mañosos. 6-6 paso al universitario donde comienza la importante carrera profesional y campeonatos internacionales, partidos internacionales, encontrar compañerazos de Nicolás Fuentes, Dima Segarra, Humberto Argueda, Lucho Cruzado. Gente a la que usted veía de repente con cierta admiración. Así es. Éramos un equipo muy bueno que le ganaba a los argentinos en River, a River, en Avellaneda Racing, en Rosario, empatábamos con Rosario, o sea, jugábamos con Independiente y ganábamos. O sea, era un equipazo. ¿Eso para ustedes fue un antecedente para lo que pasó de que se la bombonera? Fue efectivamente, yo jugué contra Bilardo, Estudiantes, en la Copa Libertadores, un equipazo también el de ellos, pero que jugaban el antifúdolo. Era un hoyazo, era una mala jugada de arteras, malas intenciones, jugaban con agujas. ¿Es verdad esa negra? Tiraban codazos a mansalvas sin que uno esperara. ¿Es verdad esa negra de las agujas? Claro, ellos jugaban con todo. De un momento a otro alguien le puso a Roberto Chale la camiseta de la selección y en agosto de 1969 comenzó la etapa eliminatoria para el Mundial de México. Los rivales eran Bolivia y Argentina. Así, casi sin darse cuenta, llegó el partido más importante de su vida, el día, el 31 de agosto de hace 30 años. Nosotros éramos mejores que él y como te digo, nosotros tuvimos una preparación psicológica de parte del entrenador que teníamos una mística, una seguridad, una fe que éramos mejores. ¿Dónde estuvo el secreto de su éxito? Probablemente en enfrentar de igual a igual a los argentinos, sin pensar que allí se jugaba la clasificación a un Mundial de fútbol, prácticamente como si se tratara de la misma canchita de Magdalena en la que jugaba cuando era niño. Ese sentimiento de barrio trasladado a la mítica bombonera, utilizando todos los ingredientes necesarios para desmoralizar al rival, fueron claves para el resultado final. ¿Dónde surgió el hecho, por ejemplo, tan famoso y tan recordado de tomar la pelota y darle en la cabeza? Bueno, este, Rulli me pega una patada cuando están sacando, creo que el Nene Cubilla me saca un lateral, la domina y siente una patada en la... Por atrás. Por atrás, en el muslo. Y... Y en ese momento el réfer termina el partido, entonces yo me quedo con la pelota en la mano y lo veo a Rulli que pasa por mi lado y una reacción de amargura, de barrio, donde va cenando y eso pasó. Y le da... Se convierte eso en una cosa de bajarle la moral a toda la Argentina porque reaccionaron. El único que no reaccionó fue Rulli que él se retiró para que el réfer me echara a mí, pero no pasó nada. En ese tiempo no había tarjetas amarillas ni rojas. Entonces, cuando te expulsaban te botaban así a la mano, ¿no? Después de algunos años llegó el retiro. Con pena y sin gloria como generalmente pasa en nuestro fútbol. Tras eso, le esperaba la dirección técnica. Primero fueron algunos equipos profesionales. Después, la selección nacional. Otra vez una eliminatoria. Otra vez Argentina. Viene Argentina y le ganamos con gran actuación de Reina a Maradona que lo sacó a marcarlo a Maradona y jugamos 10 contra 10. Valdano, Pasarela, Filol, no sabían qué hacer. Sí, estaban locos. Burruchaga. Entonces, nosotros los peruanos lo bailamos y le ganamos y fuimos con chance a Argentina. Maradona fue nuevamente marcado por Reina empatamos 2 a 2. Gran actuación de Julio César Uribe. Casi le ganamos al estadio. Lo tuvimos mudo todo el partido porque 2 a 1 íbamos ganando la mayor parte del tiempo. Le hicieron una falta a Chirinos. Meten el gol. ¿Cómo es la vida? Usted estuvo a 9 minutos de la clasificación. Se olvidaron de toda mi historia como jugador que le di glorias. Claro, el público siempre cariñoso conmigo, pero no los dirigentes. Como ocurre siempre en la vida, después del éxito viene la oscuridad. Roberto Chale, el crack, tuvo que enfrentarse con la dura realidad de ser una estrella en un país como el nuestro. El resto llegó solo. La frustración, la ansiedad, el sentir que se pasa la vida y que uno no ha logrado lo que busca. Fueron los momentos más oscuros de su vida. Por todo eso, tuvo que refugiarse en volver a vivir una institución que rehabilita adictos a las drogas y el alcohol. Ya no se abrían las oportunidades tan fáciles como eran antes. Entonces, eso sentía. De repente uno sentía que ya se le estaba pasando la vida, que se estaba volviendo viejo, que ya no tenía las oportunidades y que si no las tuvo antes ya no las va a tener después. Claro, un poco que las creía, un poco que las creía. Entonces, y estoy entero, ¿no? Entonces decía, con todo lo que dicen que he hecho de bueno, de ejemplo, de fútbol, de temperamento, del terrible. ¿Por qué estoy? Estoy sano y a la vez enfermo, ¿no? Claro. Entonces, me interné para dejar este de tomar, hice un programa y estoy recuperado. Todos hemos tocado fondo, pues a nuestra medida, ¿no? Por favor, bien cerquita. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, dicen algunos. Eso parece haber ocurrido con Roberto Chale Olarte, quien estuvo a punto de caer en medio del más profundo de los abismos y que gracias a él mismo logró salir del hoyo. Ahora es el entrenador de la U, del equipo que él mismo llevó al título más de una vez. Para Chale, aquel niño terrible de la bombonera, han vuelto los buenos tiempos. Y el lunes todos tenemos libre. ¿Está bien? ¿Para qué hagan su líquido? Tranquilo. Tranquilo, hágalo, pero no terminen en la comisaría. La selección peruana fue una selección que hasta hoy yo nunca más conseguí agarrar un equipo como agarré al equipo de Perú. Y conseguí la selección peruana una generación muy buena de jugadores. Con Chumpitas, Gallard, Charlie, Mifle, Bayón, Perico. Es una generación muy buena. Era un equipo que tenía mucha unión primero, ¿no? A pesar de Charlie estar en la U, Gallard en Cristal, Cubilla en Alianza, Ote Municipal, Sotir Municipal. Que sea, teníamos varios equipos, ¿no? Jugadores de la selección. Pero, pelo tiempo que nosotros pasamos juntos, se tornó un equipo solo. ¿No? Entonces, ahí no soy de la U, no Alianza, ni Cristal. Todo estaba vestiendo la camisa de Perú y todo estaba consciente de que eran todos hermanos. ¿Acaso fue el destino? Tal vez fueron los años. Quizás fue la vida misma. Sea como fuere, a este hombre, al que parece haberle caído encima todo el peso del tiempo, la lucidez no lo ha abandonado. Archiva con extrema y extraña pulcritud cada uno de los gratos momentos que le tocó vivir en Lima, en Perú. Esa segunda patria que lo adoptó como un ciudadano más luego de su exitoso paso por la selección peruana. Lima es siempre muy bienvindo, ¿no? Los chicos, los amigos que tengo en Perú, yo me siento más en Perú, ¿no? Entonces, siempre estoy pronto para hacer un viaje para Perú, para hacer una visita a mis amigos. Yo, si yo pudiera, yo vivía en Lima, que me gusta mucho Lima. Yo creo que ahí yo tengo seguridad, tengo tranquilidad, ¿no? Aquí en Río yo no tengo, ¿no? Esta semana viajamos a Río de Janeiro para conversar con el hombre que supo ganarse el cariño de todo el Perú por el carisma y la simpatía que irradiaba su fin estampa de crack de antaño, silueta de estirado cigarrillo negro, fiel compañero de toda la vida. De catorce, Yo fumaba ocho cigarros cuando jugaba, ¿no? Ocho cigarros, siete, no pasaba de diez, pero en la eliminatoria del Perú yo fumaba dos cajetillas y media, pues. ¿De cigarrillos? De cigarrillos, pues. Y no conseguía porque yo estaba, yo era aparentemente una persona tranquila, pero por dentro yo estaba, estaba muriendo, pues tenía la mano que parecía que tenía una piedra de hielo en la mano. Gualdir Pereira o simplemente Didi anda ahora por los casi 71 años de vida. Ha pasado mucho tiempo desde que los peruanos dejamos de tener contacto con él. Se sabía que estaba enfermo, se decía que no lo abandonaban los males en la columna, se comentaba que no podía caminar. Hoy, Didi ha vuelto a caminar. Lo hace con la dificultad propia de una tercera y reciente operación a la cadera, pero eso a él le importa poco. Lo verdaderamente valioso para Didi es que puede valerse por sí solo, eso sí, con la ayuda de un bastón. Yo estoy bien, felizmente. He tenido algunos problemas de salud, pero he hecho la operación de la columna por tres veces y ahora estoy en parte en fase de recuperación, hacer fisioterapia, natación, caminada, que yo perdí un poco el equilibrio, ¿no? Pero todo está bien porque antes yo sentía muchos dolores y ahora no, ahora ya estoy bien, no siento nada, solo está faltando hacer los ejercicios y la recuperación. Alejado del bullicio y el movimiento de Río de Janeiro, Gualdir Pereira pasa las horas y los días en su enorme casa de Campo Grande, poblado ubicado a 50 kilómetros al noroeste de Copacabana. Allí, junto a su esposa Giyomar, su hija Lía y su nieta Danaira, el ex técnico encuentra la paz necesaria para iniciar el proceso de recuperación. Acá hay una tranquilidad total, ¿no? Que nosotros tenemos acá bastante campo, mucho verde, los pájaros por la mañana nos despiertan a nosotros, entonces para descansar es maravilloso, pero yo ya estoy sintiendo falta de las cuatro líneas, ¿no? está ahí mirando, procurando hacer algo en beneficio de los chicos, entonces ya estoy empezando a cansarme de estar tranquilo, ¿no? Pero si el viejo y sabio Didi no se ha alejado de la memoria de los peruanos, eso se debe, casi en forma exclusiva, a que comandó el equipo que destacó en las eliminatorias que nos depositaron en el Mundial de México 70, un proceso que, tal vez como nunca más en nuestra historia, arrancó un año antes del inicio de la fase de clasificación. Yo ha garantizado antes de tomar cuenta de la selección, porque yo tenía seguridad que tenía una generación muy buena. Teníamos material humano. pues. Entonces, ahí era solo controlar el material humano, porque el material humano era muy bruto, ¿no? Perico no quería saber nada, que de alianza, él era duende de alianza, entonces. Ia a entrenar cuando quería, cuando no quería no iba y tal. Entonces, mi preocupación era controlar el material humano que tenía. Nosotros hicimos un trabajo, venía haciendo un trabajo de muchos meses, y el equipo cada vez crecía más. Entonces, no era por estar en la bombonera que nosotros íbamos a perder, ¿no? Si nosotros hicimos un trabajo, ¿no? Argentina, naturalmente, confiaba en ganar. En su historia. No, Argentina no se cuidó como tenía que se cuidar. Entonces, Perú se cuidó, Perú tenía obligación de ganar, entonces, la obligación era nuestra, era de Perú ganar, porque Perú ha hecho el trabajo todo que tenía que hacer, que tenía que ser hecho. Entonces, cuando yo hablé con los jugadores, no, nosotros estamos preparados, nos preparamos, y Argentina va a tener que se conformar afuera porque no va a ganar nosotros. Nosotros, el equipo, nuestro es mejor que el equipo argentino. Entra ahora Chale, quitando bien, se enfrenta al 7 de Argentina, y muy buena la jugada entre Risco y Chale. Y viene el saque largo ahora. Entonces, no teníamos un equipo de Perú que valía la pena mirar al equipo, daba gusto, ¿no? Yo ponía al equipo en la cancha y me quedaba tranquilo. Por dentro yo estaba pegando fuego, pero yo tenía seguridad que el equipo iba a jugar bien. El triunfo ante Argentina en Lima, el empate en la bombonera, la clasificación a México, el recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez, la llegada a Palacio de Gobierno, el calor de la gente agolpada en la plaza de armas. Recuerdos, tan solo valiosos recuerdos para Didi. El aeropuerto estaba tomado por la gente, ¿no? Me sacaron por una portita del avión y sumieron conmigo. yo cuando me di cuenta estaba en el Palacio de Gobierno, ¿no? Con el presidente Velasco. Con el presidente Velasco, que ya estaba conmemorado, ya tenía conmemorado la clasificación, ¿no? La plaza de armas estaba, que no cabía uno más, pues. Esto fue una cosa muy linda, que Perú tiene que tener todos los cuatro años, a cada cuatro años, pues, esta satisfacción, porque el Perú lo merece, los peruanos lo merecen, que son muy, muy hermanos, muy buenos. Pero los chicos, sus chicos, no lo abandonan. Siempre hay un momento para volver a vivir, a la distancia, aquellos viejos buenos tiempos. Aquí está la cubilla, cruzada con mi misma carita, los pelitos blancos, ni la torre que a la hora que ya conocí a la torre. La torre fue siempre delgadito, siempre delgadito, espigadito, ¿no? José Fernández solo engordó un poquitito, está con la misma carita, cabelo grisal, está bien. Eloy está la misma cosa, solo quedó un poquito sin pelo. Pero igualito, ¿no? Está igualito, igualito. ¿Qué le dirías a Charly si no estuvieras al frente, Didi? Pensé, ¿Qué pasa, mi chico, pues? Para ver si Charly se perdió un esquelito. ¿Qué tinta tenías tú ahora, pues? Era el más bonito chico de, las chicas andaban atrás de Charly, caramba. ¿El más pintón? Sí, pues Charly era bonito. Acá estás tú en hombros, en la bombonera. ¿Quién? Ahí fue los jugadores que... ¿Que te cargaron? Sí, Orlando, Lató, Chumpitán, Charly, Mifflin, y me pegaron, porque nosotros trabajamos casi un año juntos, ¿no? Y yo trabajaba una mañana, una tarde, nosotros íbamos a comer los chifas casi todos los días, el padre de Nico por ejemplo fue muerto, ¿no? Y yo pegué el autobús, todos los jugadores fuimos al entero, ¿entendés? Es una familia, pues. Hombre nostálgico si los hay, vivía añora los tiempos cuando vivía en Lima, paseaba por la ciudad como un personaje querido y respetado y se tomaba unas copitas de su anhelado pisco peruano. El pisco, ¿no? Es la cosa más linda que hay, ¿no? Es cuando se agarra para un pisco de Ica, que usted mira, está amarillito, ¿no? Pues se da color de la uva, pues. Se pega aquel olosito, el saborosísimo. ¿Te gustaba el pisco? Uh, la, la. Es mejor que whisky, para. Y me encantaba un pisco, para conversar sobre el fútbol. Entonces, yo ponía así un poco de whisky, de pisco así, y me quedaba, a veces, tres, cuatro, cinco horas hablando de fútbol y me descaba solo el gusto de la... El sabor de tenerlo. ¿Acaso fue el destino? Tal vez fueron los años, quizás fue la vida misma. Un 31 de agosto de 1969, este hombre se recibió de arquitecto. Construyó la más hermosa de sus obras y le fue tan bien que hoy la gente sueña con que aparezca una generación de futbolistas similar a la que tuvo en sus manos el maestro Didi, hace exactamente 30 años. Todo el pueblo peruano sonreía, estaba contento con la vida. Y lo que yo espero que Perú se vuelva a tener esta misma alegría. Y lo que yo pudiera hacer para que los peruanos tengan la misma alegría de 1969, 70, si yo pudiera hacer, yo lo hago para mirar el sorriso saboroso que tenían los peruanos. La tristeza no tiene fin Felicidad 40 años después de su primera y hasta ese momento única participación en los mundiales de fútbol, la selección peruana se volvía a presentar en una Copa del Mundo con casi el mismo plantel que había eliminado Argentina y Bolivia. Antes del inicio de México 70, Chumpitás, Chale y Perico León encabezaban las listas de posibles figuras del equipo peruano. Pocos tenían confianza en un muchachito nacido en Puente Piedra que respondía al nombre de Teófilo Cubillas Arizaga y que contaba con apenas 21 años. Lo que no había logrado en las eliminatorias del 69, donde solo anotó un gol, lo consiguió en ese mundial. Al Nene le bastaron cuatro partidos y cinco goles para empezar a meterse en la historia grande de las Copas del Mundo. Fue definitivamente la figura del equipo peruano y fue, además, otro Teófilo Cubillas el que los peruanos logramos apreciar en México 70. Didi fue el responsable de este cambio que se dio en mi persona porque hasta al terminar las eliminatorias yo era un delantero más, o sea, delantero ofensivo. Pero cuando vamos al Mundial de México, Didi me hizo saber, me dijo, Teófilo, tú eres más aprovechable viniendo de atrás por tu juventud, me dice, por tu fuerza, por tu ímpetu, o sea, prefiero utilizarte adelante, o sea, te estoy perdiendo un poco porque si vas a estar adelante esperando que te llegue la pelota y si por ahí no te llega, te vas a desperdiciar. Entonces, prefiero que venga desde atrás, que recibas pelota atrás y te proyectes. Perdíamos el partido dos a cero y viene la reacción, o sea, cuando vino el gol de Gallardo, de una posición, o sea, dificilísima. Es que Gallardo, o sea, tenía una patada, o sea, que pelota que iba al arco tenía que ser gol, pero en muchas oportunidades las pelotas iban a cualquier sitio menos al arco, pero bastase que una fuera al arco y tenía que ser, porque le pegaba con tanta fuerza al vertito que... Después vino el gol de tiro libre de Chumpi en donde Garamba él más o menos había visto, nosotros nos colocamos delante de la barrera para taparle la visión al arquero y Chumpi la colocó por ahí mismo por donde estábamos nosotros. Nosotros partimos de la barrera en el momento preciso cuando él iba a disparar y vino él. Y después viene el tercer gol que tuve la felicidad de hacerlo yo con una jugada que nace en los pies de Nicolás Fuente, marcador de punta, que sale desde atrás, se la pasa al cabezón y el cabezón empieza y va a andar conmigo, o sea, hacer paredes, hicimos dos paredes, o sea, yo eludo a un jugador, me saco al otro hacia la derecha y saco un disparo al palo cambiado del arquero, o sea, el arquero piensa que la pelota va a ir cruzada a su derecha, entonces él más o menos se espera a la derecha y yo pateo, pero pateo y me sale el tiro con el efecto al revés, hacia el mismo palo donde estaba el arquero y la pelota se introduce y fue pues un... Tu festejo hasta ahora es muy comentado porque te metes una carrera como de 40 metros. Así es, y me rompe la camiseta Perico, o sea, al jalarme me rompe la camiseta y reacciono de una manera, o sea, con una felicidad, esa toma congelada, o sea, dio la vuelta al mundo, o sea, la verdad, una toma muy bonita y cada vez que la veo, o sea, preciosa. Y ahí viene el partido con Marruecos, un partido también muy complicado por los africanos, ¿no? El primer tiempo, si no me equivoco, queda 0-0. Sí, 0-0. Recién en el segundo tiempo fue que nosotros conseguimos los tres goles. Me tocó en ese partido hacer dos goles también, otro lo hizo Robertito Echale, pero dos goles, o sea, con mucho oportunismo, o sea, que llegué a una oportunidad, vi un rebote, entré, convertí después otro, una pelota que me saca mi compadre Sotil, me la deja atrás, disparo, hacia un costado del arquero marroquí y a celebrar. Fue nuestro segundo triunfo y de paso la clasificación, porque prácticamente con esos dos resultados positivos ya estábamos en la siguiente etapa. ¿Cómo fue ese partido con Alemania? ¿Cuál era la idea de Vidi, cuál era la idea de ustedes antes de ese partido? Bueno, la idea de Waldir era ganar ese partido para no tener que enfrentarnos a Brasil, porque ya sabíamos que de perder nos tocaba Brasil, pero lamentablemente nos enfrentamos a un equipo que conocía el oficio, donde estaba Franz Beckenbauer, donde estaba Ger Müller, Oberat, V. Seller, o sea, tenían un equipazo, Seth Mayer, en el arco, que era... me tocó también en ese partido hacer un gol, en un rebote, o sea, un cobro de tiro libre que choca en uno de la barrera de Alemania, desvía la pelota, pero nos sentimos tristes, nos íbamos a enfrentar, a la postre fue, nos enfrentamos al campeón del mundo. Brasil creo que había ido a esa Copa del Mundo preparado para todo, pero sin embargo, o sea, lo hicimos, o sea, nadie le había hecho a Brasil dos goles como lo hicimos nosotros en esa Copa del Mundo y el accionar del equipo fue muy parejo, se crearon muchas situaciones, lamentablemente Rubiños, o sea, no estuvo en una tarde feliz, pero esto no le quitan méritos, con él habíamos alcanzado, habíamos logrado todo, lo conseguido hasta ese momento y cualquiera tiene una mala tarde, o sea, lamentablemente le hicieron unos goles, pero nos tocó con ese resultado decirle adiós a esa Copa del Mundo, o sea, la cual yo la recuerdo como la mejor de todas en las cuales yo he participado. Todo lo que yo logré, todo lo que alcancé en esa Copa del Mundo fue por los compañeros que tuve, o sea, siempre les viviré eternamente agradecidos a todos los muchachos que estuvieron conmigo en ese mundial, por eso es de mi aprecio, de mi estimación, de mi cariño a todos ellos y todo cuanto pueda hacer por ellos, o sea, feliz de la vida. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón, Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón, Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al Mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal, González, Orlando, La Torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas, Chalemí, Prín y Cubillas y el gran Perico León, Bailón y Alberto Gallardo, completan la selección.